Y hoy sábado 8 de noviembre, la Teletón se acerca a su meta en su segundo y último día. Y hoy sábado arrancamos con fuerza el fin de semana. Empezaremos el día con... Salió sábado, llegó sábado. Así de fresco es el cemento que prefieren los peruanos. Porque el sol sale todos los días. Cemento Sol, construyendo hogares.